He sido víctima de secuestro, me privaron de mi libertad, me torturaron, me ahorcaron, me quemaron, me pusieron diferentes tipos de combustibles, diésel, tíner, gasolina, clefa. Me hicieron tomar para que pretendan echar la culpa de todo lo que me había estado pasando, que supuestamente estaba tomando. Y pues ellos obtuvieron, tienen todos mis objetos personales, mi laptop, mi celular, anillos de oro, la llave de mi vehículo, todos mis objetos personales, mochila. Así como también pudieron obtener a la fuerza información que yo tenía conocimiento respecto a la seguridad del Servicio de Impuestos Nacionales. He sido víctima de puñaladas en mi estómago y, no, en mis pantas, en mis talones de pie y básicamente eso, disculpen, no estoy, no podría, no estoy en muchas condiciones de hablar, perdón. ¿Recuerda el momento, cómo ingresaron, cómo apareció la gente ahí donde usted estaba? Yo estaba pasando y me interceptan dos personas a lo que me quitan el celular y la laptop y como había tanta gente que estaba viendo como los actos irregulares, ilegales, proceden a llevarme a una federación de trabajadores que queda al lado de Impuestos Nacionales de la calle Vallivian de Santa Cruz. Ahí me tienen contra mi voluntad, donde pretenden, a criterio de ellos, hacerme entender que yo estaba actuando mal, que no debería hacer nada, que ellos son lo correcto. Y ante todo ello, y como yo no quería darles las claves de mi celular, proceden a llamar al grupo, a la unión juvenil cruceñista, quienes en un vehículo color celeste, una bombagoneta de cinco puertas ingresa a esa federación y me meten a ese vehículo. En ese vehículo proceden a encapucharme y a llevarme a un lugar desconocido que ellos denominaban la quinta. En el lugar, me hacen subir aproximadamente dos pisos, era un garaje, me hacen subir dos pisos, me hacen sentar en una silla y proceden a torturarme. Empiezan a ponerme los elementos inflamables para quemarme, como acá. Si, proceden a cortarme, como acá. Vean, si, estaba atado, después he sido víctima de ahorcamiento, unas tres, cuatro veces. También he sido víctima de ahogo, me pusieron una manta en la cara, me mojaron esa manta y me estrangularon, a efectos de que yo me ahogue. Y todo con la finalidad de conseguir información, así también proceden a apuñalarme en las dos plantas de los pies. Para efectos de que yo no pueda escapar.